En el siguiente video quería hablar sobre el simbolismo del monumento a Valle. Este monumento posee la forma de una parábola. Aquellos libros o doctrinas a los cuales se les asigna un carácter sagrado se manifiestan bajo un lenguaje simbólico, que comúnmente es llamado parábola, aunque puede ser también denominado metáfora o mitología. Este monumento, dedicado a Luis Valle Berres, se creó en el año 1967. En memoria nos dicen del expresidente. Veamos un dato más que curioso. Si tomamos las iniciales del nombre del monumento, o sea, Luis Valle Berres nos queda LBB, y aplicamos entonces la numerología pitagórica, obtenemos el número 322. Ahora, ¿qué representa el número 322? Este número lo vemos debajo de la insignia de una de las sociedades secretas más importantes de todas, las Kulls and Bones, traducido es calavera y huesos. En ella vemos un cráneo con dos fémures cruzados en su base con el número 322. Fue fundada en 1832 en la Universidad de Yale, esta sociedad secreta. El monumento está ubicado en el cruce de las avenidas Boulevard General Artigas, Luis Alberto de Herrera y José Pedro Varela. Esta obra fue realizada por el arquitecto Román Fresnedo, y tiene una forma de una U gigante de 33 metros de altura, número que no es elegido al azar, porque es el que representa entonces al grado máximo de la masonería. Está construida en base a hormigón armado, y está revestida en fulguet, un material de alta calidad en base a granulado de mármol. En la base hay una parábola horizontal de agua, como si fuese una proyección de la de hormigón. Esta parábola horizontal conduce a las fuentes que rodean la escultura. Esto nos recuerda al principio hermético que nos dice que como es arriba, es abajo. Por su forma particular, la obra es conocida popularmente como Los Cuernos de Valle. Es uno de los pocos monumentos de Montevideo caracterizados por su estilo abstracto. El autor nos dice que simboliza los brazos alzados de Valle Verres, expresión de su aspiración por mejorar las condiciones del pueblo. Si vemos las dos torres que se colocaron ahora y acompañan a la arquitectura del lugar, esta obra nos recuerda a la carta del Tarot, conocida como la Suma Sacerdotisa. En esta carta vemos a la Sacerdotisa, acompañada de los dos pilares, las dos columnas mazónicas, Joachín y Boaz. En este caso las columnas están representadas por las dos torres Nuevo Centro. Las dos columnas, conocidas como Misericordia y Rigor, representan entonces a las fuerzas contrarias que están en eterno equilibrio en la naturaleza. En la carta a la Suma Sacerdotisa, además de las columnas, debajo de la mujer vemos a una luna increciente, que es precisamente lo que vemos en este lugar, en el monumento. Esta parábola conforma de media luna. La luna era el símbolo de Isis, de Astarte y Artemisa Odiana. El nombre cabalístico de esta figura es Shekinah, que significa como arriba hacia abajo, y es la figura más simbólica de todo el Tarot. La cruz sobre su pecho representa los cuatro puntos cardinales, el eje del mundo. En la carta vemos que la Sacerdotisa posee un rollo de pergamino en su mano con la palabra Torah. La parábola y el Sol forman el mismo simbolismo que vemos en el personaje Sauron del Señor de los Anillos. Por cierto, el único Señor de los Anillos es Saturno, Cronos o él. Uno de los libros del Señor de los Anillos se llama precisamente Las dos torres, que es lo que vemos aquí, ¿no? Joachim y Boaz. Si la parábola representa una letra V, esta es la letra número 22, y nos recuerda a las 22 letras del alfabeto greo, y también a los 22 misterios mayores o arcanos del Tarot. La V es el número 5 romano, es la dualidad añadida a la triada, y es representada entonces por la estrella de cinco puntas o estrella flamígera. También vemos este símbolo en muchas películas, como por ejemplo en V de Vendetta, en la cual vemos el simbolismo de la V unido al del Uroborus, o sea, la serpiente que se muerde de su propia cola. O también en la serie V, que es conocida como Los Visitantes. En la película ESO, o IT en inglés, vemos al payaso Pennywise hacer el signo de la V con los dedos, y además tiene la cara pintada con la forma de la V. Vemos lo mismo también en una foto del pintor Salvador Dalí. La diferencia es que en lugar de pintura para su cara, Dalí utiliza sus bigotes entonces para realizar esta figura. Esta parábola está colocada sobre una fuente circular. El círculo es otra forma de representar al Uroborus, símbolo que vemos por ejemplo en el logo de la Expo Prado. También en el puente sobre la Laguna Garzón, que tiene esta forma circular. Como conclusión entonces, este símbolo no tiene nada que ver con Valle, pero sí tiene que ver entonces con las sociedades secretas, que fueron las que lo colocaron en ese sitio. La intención, supongo, para burlarse de los ciudadanos y de su ignorancia. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo, y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!